De acuerdo al presidente de la Asociación de Comercios Establecidos del Centro Histórico, Álvaro Saldívar Abreu, cerca del 25% de los negocios no volverán a abrir luego de la contingencia, lo anterior derivado de las pérdidas económicas que se tuvieron antes y durante el cierre por la pandemia del COVID-19. Desde enero comenzó la intervención de la calle Allende en el primer cuadro de la ciudad y de acuerdo al presidente desde entonces comenzaron a notarse las bajas ventas en los más de 70 negocios que tiene la asociación. Expuso que a pesar de que el gobierno del estado está realizando una campaña de apoyo a través de créditos de fondo plata, muchos comerciantes no pueden acceder a ella por falta de papelería o trámites esenciales. La vocación del Centro Histórico es turística y hay nada de turismo, no hay hoteles abiertos, los restaurantes, los pocos que hay pues no venden, están subsistiendo, ni siquiera subsistiendo porque venden menos del 10% de lo que se vendía anteriormente, entonces y bueno las tiendas también, esto es un golpazo, yo creo que es a nivel Zacatecas, a nivel nacional donde más apegado es al turismo, entonces pues ya estamos un poco desesperados, muy desesperados. Finalmente señaló la importancia de la participación ciudadana cuando los negocios puedan reabrir sus puertas, al realizar consumos locales permitiendo el crecimiento de los negocios en Zacatecas. Que ahorita que se reactive la economía, que hay que hacer un esfuerzo todos para hacer consumo local, que si vamos a consumir, que sea en Zacatecas, que si vamos a comprar unos zapatos, que sea en las tiendas aquí, en Luis Aguascalientes, que si va uno a comprar fruta o una barrota desde ahí de la colonia, todo para incentivar el comercio local, ojalá hicimos todos unos esfuerzos porque si lo vamos a necesitar. Con imágenes de Luis Ángel González, para Meganoticias Zacatecas, Patricia Sánchez.